hola qué tal bienvenidos a este pequeño resumen de la etapa 4 del tour de bélgica etapa de 172 6 kilómetros y su epicentro en durbuy bueno aquí tenemos el ataque véalo de matthew van der poel a 36 kilómetros de meta llevar varía este ciclista dándonos una exhibición de ciclismo vea cómo se paran pedales ataca con todo lo que tiene y nadie puede seguirle el paso al menos no se le pegan en la rueda porque de que tratan de perseguirlo bueno ahí lo vemos el intento que hace allí el corredor casper pedersen pero sin ningún resultado favorable para ellos pues ese ataque de renko fue muy fuerte perdón de matthew van der poel tengo diciendo que renko pero fue porque el que ganó en el tour de suiza ahí están persiguiendo a todos los corredores a matthew van der poel que va definitivamente en busca de esa victoria y ahí lo vemos ya últimos 200 metros para concluir la etapa número 4 matthew van der poel el más fuerte en el día de hoy ya se dispone a celebrar su victoria y vemos cómo se fragmenta el resto de los favoritos ahí viene últimos 25 metros va a ganar y va a celebrar ahí lo vemos gran victoria a 36 kilómetros lanzó tremendo ataque vea y lo mantuvo sostuvo todo el ritmo y ha ganado la etapa en el día de hoy ahí vienen los demás ahí entre el corredor del trek traccionados uno a uno entrando ahí viene el resto van a entrar pero nada que hacer ya el ganador ahí como lo vemos en pantalla aquí tenemos el resultado entonces de la la etapa número 4 matthew van der poel cuatro horas nueve minutos y 42 segundos segundo lugar para tiba unis a 16 segundos en la tercera colocación entró casper pedersen a 18 segundos cuarto para sobre varef corp a 20 segundos quinto lugar para jasper de buis a 26 segundos sexto lugar para christian escaroni a 26 segundos séptimo para vicenzo albanese 28 segundos octavo para jes lampard a 30 segundos noveno para jonas abrajas en 30 segundos y cerrando ya el top 10 aquí tenemos entonces a lorenzo rota pero oye cómo va cómo va este tour bueno aquí va el tour de bélgica matthew van der poel es el líder definitivamente un hombre que lanza un ataque a 36 kilómetros de meta y se sostiene lo mantiene y gana de esa forma definitivamente merece ser líder y así es matthew van der poel 11 horas 56 minutos y 52 segundos llevan pedaleando estos titanes del ciclismo segundo lugar para soren barf core a 40 segundos y tercer lugar para casper pedersen a 53 segundos estos tres corredores hasta el momento están formando el podio de este tour de bélgica cuarto lugar para allí es lampard a 59 segundos quinto lugar para jasper estipo en 1 0 10 1 si 1 10 un minuto 10 sexto lugar para jasper de buis a 117 séptimo para florian bernard a 1 25 octavo para ben germans a 1 35 noveno para matías base a 146 y ya cerrando definitivamente este top ten tomás escudins a 147 entonces aquí está este hombre poderosísimo matthew van der poel ganando la etapa 4 de este tour de bélgica 2023 recuerden lo hizo a 36 kilómetros de meta destrozando a todo el mundo con ese fuerte ataque 3 2 4 5 6 7 8 8 8 10